Con una superficie de 8,5 millones de kilómetros cuadrados, Brasil ocupa casi la mitad del área total de América del Sur. El gran número de cultivos que se producen en el país es un reflejo de la extensión y diversidad del territorio. Según la FAO, la agricultura representa aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto de la nación, emplea alrededor del 20% de la fuerza laboral del país y representa un 20% de los ingresos de exportación. Para conocer un poco más acerca de la agricultura en Brasil, visitamos algunas zonas de uno de los estados con mayor potencial agrícola en todo el territorio brasileño. Minas Gerais está localizada en el sudeste de Brasil, en su gran mayoría, y contempla junto con el sudeste de San Paulo y otros estados. Esta región se caracteriza por una región de altitud, una media de 1.000 hasta 1.100, 1.150 metros. Y una región muy productiva. Los mayores productores de leche de Minas Gerais, considerando el volumen de producción, están aquí en esta región. Y por la altitud nos favorece también la producción de diversas culturas, como cereales en general, soja, feijón, milho. Entonces es una región muy favorecida, tenemos una buena discapacidad hídrica y una de las regiones más nobles de Minas Gerais y del Brasil también. Y nosotros tenemos grandes, algunas naciones de ríos aquí también, principalmente el río San Francisco, que es uno de los mayores ríos de Brasil, ¿no? Y él banha ahí una gran parte de nuestro, de Brasil. Él nasce aquí en Minas Gerais, el estado de Minas Gerais, y va hasta llegar al mar, en la región norte del país. Y como ya dije, a pesar de que estamos en altitud, ¿no? A nuestra región es contemplada con una buena altitud, tenemos aquí una división de bacías, que llamamos, o división de regiones, que es la región del río San Francisco, ¿no? Entonces, todas las naciones y ríos, ellos son destinados al río San Francisco y a otra parte del río Paranaíba. Entonces, es una región que tenemos en Minas Gerais, que tiene una buena discapacidad hídrica, así como en otras regiones del Brasil. Es importante conocer un poco más sobre el estado de Minas Gerais, un estado de gran extensión territorial, diversidad climática y un gran número de municipios. Dividida en 10 subregiones que constituyen uno de los estados más importantes de todo Brasil, hablando en términos agropecuarios. En términos económicos, la mesorregión Triángulo y Alto Paranaíba se destaca por ser la principal productora de cereales del estado, por contar con el mayor rebaño bovino y por ser la segunda más importante en la producción de café. Entonces, Brasil, como es un país continental, tiene esta variación climática muy interesante. En lo que dice la parte de altitud, estamos en las regiones más altas del país, que es el Alto Paranaíba, esta región que se encuentra dentro del Triángulo Mineiro. Entonces, además de tener condiciones de luminosidad favorables, buena disponibilidad hídrica, que también tiene una noche y un inverno, en los meados de julio, que tiene una temperatura más amena. Esto favorece culturas como alho, cebola, la propia batata y también la producción de leche con animales más puros, animales más apurados, no más europeos. Minas Gerais, como ya mencioné, es uno de los estados más productivos del Brasil. Hoy, el mayor estado que más produce leche en Brasil es Minas Gerais, seguido por otros estados, obviamente. En la región del Triángulo Mineiro, como ya mencioné, tenemos grandes productos de leche, da hora de 50, 55 mil litros de leche por día. Tenemos una producción de queijo fantástica, muy buena, con queijo de alta calidad. Y en la región del sur de Minas Gerais, es muy común encontrar pequeños productos de leche. Entonces, la suma de este volumen todo me da una buena producción. Entonces, nosotros somos caracterizados por el mayor productor de leche del Brasil, el estado que más produce. Dentro del sector agrícola, que contempla la producción de cereales, nosotros también somos grandes productores de cereales, principalmente en agricultura irrigada. Minas Gerais, hoy, contempla los principales municipios con área irrigada. El mayor municipio hoy con irrigado del Brasil es Cristalina, en el estado de Goiás, seguido por otros municipios, como Paracatú, el propio río Paranaíba, que es donde nos colizamos. Entonces, estamos en una región... Minas Gerais es un estado muy productivo. La eficiencia de un sistema de riego por pivote central puede ser analizada mediante indicadores agrícolas y energéticos. Los indicadores agrícolas buscan evaluar la distribución de la lámina de agua en el área de riego y su aprovechamiento. Los indicadores energéticos evalúan el consumo específico de energía en los componentes del pivote central. Estos municipios divididos solamente por el río San Francisco, y visitando una propiedad que es productora de cereales. Principalmente soja, milho, feijón. En este punto, tenemos dos estaciones de año bien definidas. Entonces, en la época de la seca, que va en medio de marzo para adelante, nosotros no tenemos pluviosidad. Y si no tenemos irrigación, prácticamente no se produce nada. Entonces, esta propiedad que visitamos, es una propiedad que contempla prácticamente todo el sistema produtivo debajo de sistemas de irrigación. Toda agua es bombada del río San Francisco. Esta propiedad, específicamente, que visitamos, es margeada por el río San Francisco, que es uno de los mayores ríos del Brasil, y otros ríos pequeños. Toda esta agua es captada, obviamente con la licencia ambiental para eso, captada por problemas, muchas veces, de distribución de energía, porque la fazenda está localizada con una distancia considerable de la ciudad, fue interesante hacer un sistema de armazenamiento. Entonces, se bomba toda agua, através de tres sistemas motobombas, del río San Francisco, para una área central, que llamamos de piscina, un reservatorio central, y de ese reservatorio hace la distribución de toda agua para la propiedad, a través de sistemas de irrigación. La mayor parte de la leche, producida en todo Brasil, proviene del estado de Minas Gerais, que es el responsable de un gran porcentaje de los litros de leche consumidos en el país. Tanto así, que diversas unidades de empresas de lácteos se instalaron en este estado, atraídas por la gran oferta de leche. Dentro del municipio del río Paranaíba, que está localizado dentro del Triángulo Mineiro, y Alto Paranaíba, que es una región dentro del Triángulo Mineiro de Minas Gerais, nosotros visitamos una propiedad de leche, una de las mayores propiedades de leche del Brasil, que es a través de un sistema freestyle. Los animales son un sistema de confinamiento, de producción de leche. Hay a producción de aproximadamente 52, llegando a 54 mil litros de leche por día, produzido con animales rosteos. Nesta región, como eu mencionei, es una región con una altitud de muy consideración, de 1.100 a 1.150 metros, para el Brasil. Entonces, esto permite que las noches tengan temperaturas amenas. Y estas temperaturas amenas favorecen los animales a producción de leche por animales puros, como el rosteo, por ejemplo. Entonces, esta fue una de las primeras propiedades que nos visitamos. Dentro de este sistema productivo está la producción de leche, obviamente, que nos vimos todo el sistema productivo, como los animales se acomodan, como vivem, de lo que se alimentan. Vimos la producción de animales de cria, los bezerros o terneiros, que son producidos en esta propiedad. Vimos las dificultades que tuvimos en relación a esto, que los productores tuvieron desde el principio del sistema productivo, al conseguir animales capaces de tener un plantel adecuado para el sistema productivo, y hoy siendo autosuficiente con esto. Ainda dentro de esta misma propiedad, fue posible observar que todo el efluente o agua residuaria de los bovinos es aproveitada para un sistema de adubación o fertilización de las áreas productivas, principalmente con milho, cenoura, batata e otros productos. Esta agua residuaria, ela pasa por un sistema de separación de sólido. O sólido es utilizado para hacer una compostaje y utilizado para producción orgánica, de material orgánico, para ser utilizado en las áreas de producción de cultivos, producciones agrícolas. Y la agua, después de separada, obviamente, por equipamiento de separación, va a ser destinada a una área central, una piscina, un reservatorio central, y desde ese punto, va a ser injetada a través de sistema de bombamiento y sistema de irrigación para ser aproveitada. Entonces, los costos con adubación son muy reducidos, son sensibilmente reducidos con esto, y obviamente, el costo de producción se diminuye. Entonces, esta propiedad hace una asociación muy interesante entre la producción de leche con la producción de culturas agrícolas. Entonces, es un consórcio, un sistema muy sustentable. Minas Gerais es el líder nacional en la producción de café, con más de la mitad de la producción brasileña. La producción mineira de café está estimada en aproximadamente 30 millones de sacos, y en materia de exportación, el café ocupa el segundo lugar de los productos exportados desde este estado, con un valor que supera los 3 mil millones de dólares. Dentro de esta última propiedad que visitamos, o mejor, a penúltima propiedad, nos vimos el sistema de producción de café de la región, una de las propiedades más productoras de café del Brasil, considerando una única propiedad, y principalmente de la región. Esta propiedad contempla con sistemas de irrigación, la mayoría del café producido es irrigado, y son dos sistemas de irrigación. El primer sistema de irrigación, que es el sistema de agotación, entonces todas las plantas son irrigadas por este sistema, este sistema es todo enterrado, y la planta recibe agua necesaria para su desarrollo. El otro sistema que pudimos observar, hicimos algunos trabajos, observamos durante la visita, fue el sistema con pivón central. Este sistema de pivón central, como vimos en otras propiedades, no Brasil es muy común, es muy desenvolvido el sistema de irrigación por pivón central. Hay una particularidad cuando trabaja con café, y una facilidad en el manejo también, que es que se planta el café de acuerdo con el movimiento de los aspersores del pivón central. Entonces, el pivón central, por ejemplo, tiene un espacio entre estas personas, que llamamos de lepa, que se hace irrigación localizada, en estos determinados puntos, y prácticamente no se irriga las entrelinas. Entonces, las entrelinas no son, no hay prácticamente el desarrollo pleno de plantas danías, que puede atrapalhar después la coleta, reducen muy consideradamente los tratos culturales. Entonces, estas áreas de producción, tanto de gotejamiento, como considerando la área de pivón central, son muy productivas. Obviamente, tienen una expresividad muy grande en la producción en relación a las áreas que no tenemos irrigación. Otra contribución proviene del sector lácteo, cuyas principales regiones productoras están en el Triángulo Mineiro y en el Alto Paranaíba, seguidos por la región sur del estado. Este posee más de mil establecimientos, entre fábricas de lácteos, plantas de beneficio, puestos de refrigeración y las microempresas acompañadas de la agricultura familiar, entre las que se destacan algunas por la elaboración de quesos artesanales. Y por último, nos vemos una propiedad más pequeña, que es una propiedad muy común en nuestra región, principalmente si vas a ir al sur de Minas Gerais, o norte del Paraná, también es contemplado con sistemas productivos como este. Estos sistemas productivos son básicamente de agricultura familiar. Hoy, la agricultura familiar representa una gran cantidad de la producción brasileña, principalmente en la área de leche. Aquí, obviamente, como estamos visitando la propiedad de Marcos, tenemos la producción de queso. Este queso es registrado por el Instituto de Agricultura, obviamente de agricultura, para ser comercializado. Então, él recebe, obviamente, una marca, él tiene una descripción y un código para saber de quién es ese alimento producido. Entonces, toda producción, desde los animales, hasta la calidad de agua, hasta llegar realmente a producción de queso, a embalaje y la entrega de este producto, todo respeta un rigoroso control de calidad, de fiscalización, en lo que dice el sector de fiscalización brasileña. Entonces, es un alimento muy interesante, con un gusto muy interesante, es muy acepto, principalmente, este queso de esta propiedad, es vendido en una ciudad que se llama de Vinópolis, por una red de mercados muy grande, próxima a Belo Horizonte, que es la capital de Minas Gerais. Entonces, dentro de todas las propiedades que visitamos, podemos observar un poco de lo que se hace en Minas Gerais y en Brasil. Obviamente, en Brasil tenemos áreas muy extensas de producción, puede producir prácticamente todo que se quiere, es posible producir en Brasil. Tenemos regiones con disponibilidad de agua, tenemos regiones de clima más ameno, tenemos regiones donde es necesario tener temperaturas más elevadas. Entonces, somos un país con excelente potencial productivo. Y creo yo que Brasil todavía puede se tornar uno de los mayores productores mundiales de alimentos del mundo. Por su tamaño, Brasil es considerado un país continental. Su gran tamaño, las características de los suelos y la variedad climática hacen que este país posee las condiciones necesarias para establecer y producir cualquier tipo de cultivo. En Sudamérica hay otros países que también tienen un potencial muy grande para establecer cualquier tipo de empresa agrícola. Colombia es uno de ellos. Y aunque hace falta desarrollar varios aspectos para lograr este fin, en los últimos años se ha ido encaminando hacia el desarrollo de ese gran potencial. Colombia hoy, por ejemplo, hay regiones, yo conocí a Colombia ya hace algún tiempo, ya visitei varias propiedades en Colombia y acessoro tales propiedades. Tiene un potencial productivo muy grande, principalmente si trabajas en la parte pecuaria, tanto de corte como de leche, corte principalmente, Colombia como de Colombia hay regiones con buena disponibilidad y obviamente tenemos energía eléctrica en la mayoría de las propiedades y en general tenemos un clima de la región muy favorable. Principalmente cuando trabajas con animales de corte, producción de forrage, la forrage necesita de estos factores, luz, temperatura y agua. Si tienes luz en abundancia como la Colombia, si tienes temperatura como la Colombia también te favorece en regiones más bajas de baja altitud. Y si se irriga e intensifica el sistema adubando y manejando estos animales que necesitan de gato de corte, aumenta su potencial productivo y se elevó el potencial productivo de esta región. En Brasil, por ejemplo, la mayoría de las regiones están en latitudes de 19 o quizás 15 grados hasta 20, 23 grados sur. Entonces, tenemos una variación de luminosidad muy grande en Brasil. Y si comparamos estos factores climáticos con la Colombia, la Colombia tiene características para producir más que el Brasil en estas regiones. Solo adotar la tecnología, obviamente, que es un sistema, principalmente de irrigación, que es un sistema que está se desarrollando en área y que está se desarrollando mucho en Colombia hoy. Y creo que Colombia va a ser uno de los más productores de carne de América del Sur, de América Latina. Entonces, Colombia, como los demás países, tiene un potencial productivo muy grande comparado al Brasil. Falta adotar, a veces, la tecnología de manera correcta y tener entrenamiento de personas para eso. Poder viajar a regiones como esta es una excelente oportunidad para aprender más del sector agropecuario. Conocer de primera mano, desde haciendas que trabajan con grandes volúmenes de producción, hasta familias que se dedican a la elaboración de productos artesanales, ayuda a muchos a tener otras miradas hacia el campo. Y, por qué no, a tratar de implementar algunos modelos productivos como los que vimos en este programa. Este es el mensaje que el señor Maicon Appelt quiere llevar a cada una de las personas que se dedican a las labores del campo. Tenemos mucho que aprender ainda, nosotros, brasileños, como otros países. Há mucho ainda. Existen tecnologías, principalmente de irrigación, que aún no llegan al Brasil, y son recientes al Brasil, y hay mucho que se aprender y mucho que se tecnificar. Principalmente en lo que se dice la parte de manejo de irrigación, porque las personas no tienen un sistema, por ejemplo, y no saben cuando y cuánto irrigar, cuando, en qué época, en qué día, y cuál el volumen que voy a irrigar. Muchas veces las personas piensan que tienen un sistema de irrigación o que no saben operar. Entonces, es muy importante tener ese conocimiento para que puedas adotar eso en su propiedad. Si visitando esas propiedades, viendo los materiales que son producidos, o reportajes, o cualquier actividad que sea nueva para usted, es muy interesante que usted pueda ver eso, assistir eso, para poder absorber ese conocimiento. Porque conocimiento nunca es demasiado, y incluso un conocimiento simple puede ser adotado con mucha perfección a su propiedad rural, sea la cual la cual sea la cual a mi ver, soy apaixonado por lo que hago. Soy agrónomo, amo el sector de agronegócio, no me veo haciendo otra cosa a no ser producir alimento. Creo que somos capaces de producir mucho más alimento que estamos produciendo con la misma área, sin abrir un metro cuadrado de área. Entonces, mi forma de pensar, como trabajo en agronegócio, también con la parte de irrigación, pienso que usando esta tecnología sin degradar el ambiente, podemos ser sustentables, podemos tener dos, tres o más actividades en la misma propiedad y ser autosustentables, producir a un costo accesible y nos tornamos personas que respetan obviamente el ambiente. Mi forma de pensar una conclusión en relación es esta y que vamos trabajar, vamos correr atrás de los objetivos y pienso que quiero dejar para mi hijo un legado de que el sistema produtivo brasileño y del mundo puede ser aún más competitivo. Brasil puede ser más competitivo, Colombia puede ser más competitivo, basta adoptar las tecnologías y tener personas con capacidad técnicas para colocar esto en práctica. de que no 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 Gracias.